Hola, bienvenidos a Power Body Fitness, evoluciona tu cuerpo. Power Body Fitness, evoluciona tu cuerpo. Contamos con las mejores y últimas máquinas para que ejercites tu cuerpo. Recuerda que tu imagen y condición física habla muy bien de ti. Atendemos personas desde los 14 años en adelante, porque la edad no es un impedimento para estar en forma. Ofrecemos clases de kickboxing, defensa personal, academia de baile, rumba, spinning, cardio, pierna, abdomen, pantorrilla, dirigido al 100% de tu cuerpo. Disfruta de nuestra promoción en mensualidad. Una persona 75 mil pesos, pareja 130 mil y grupo de 4 personas en adelante a 60 mil pesos cada una. Llámanos al 311-532-0035. En Facebook e Instagram, encuéntranos como Power Body Fitness. Atendemos de lunes a viernes, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Sábados, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingos y festivos, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos ubicados en la Carrera 15, número 1214, Barrio Urasanti. Al lado del INEM en el Paraíso, Tunja, Boyacá. Los esperamos. Y recuerda que Power Body Fitness, evoluciona tu cuerpo. Power Body Fitness. Power Body Fitness. Power Body Fitness. Power Body Fitness.